¡Hola gente! ¿Cómo les va? Mi nombre es Pablo, esto es Locos por Córdoba y hoy les vamos a mostrar un pedacito de nuestra provincia. En esta oportunidad hemos visitado la Cascada Las Violetas, ubicada en el paraje Casabamba, en el departamento Colón, a unos 900 metros sobre el nivel del mar, se encuentra esta cascada realmente espectacular y digna de ver. ¡Disfruten! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Pues ahí lo vemos a Pablo trepando la cascadita que hemos encontrado una de las tantas que vamos a ir viendo ¡Gracias! ¡Fuerza Pablo! ¡Gracias! 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 Gente, aquí en las cuevitas que estamos encontrando a medida que vamos haciendo las cascadas están muy buenas si una noche quieren pasar una noche amorosa ¡Gracias! 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 ¡Samat Kardia! ¡Fuera Veranda! Fue Dice! Fatal Saludos para la gente Pablo Para los que vayan a ver el video Acá estamos gente, llegamos Se lo perdieron o no Y encima del pasaje re caro Un peso con 60 Para los que no se animaron a la verita Solo unos puentes Muchas gracias por acompañarnos Y seguimos viajes Cascada Las Violetas Aquí está Las Violetas Las Violetas Las Violetas Las Violetas Sonidos para la humanidad Las Violetas Las Violetas Gracias por ver el video 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 Ahí tenemos al lado San Roque La plaza Federal Las sierras grandes al fondo Y bueno Así que bueno, muchísimas gracias por seguirnos en este viaje Ha sido un placer para nosotros haber hecho este camino por primera vez Gracias a una señora que nos invitó Que lo saben, felicidad Pero estuvo muy bueno Haciendo la travesía de las cascadas de Valencia Las violas Así que gente, será hasta la próxima Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video